de la defensa del contribuyente Bueno, recordamos que la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente organismo autónomo independiente que está en beneficio del contribuyente velando que se protejan estos derechos del pagador de impuestos la competencia es actos emitidos por el Servicio de Presención Tributaria el IMSS, el Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda del Estado cualquier acto que emitan estas autoridades podemos constituirnos como su abogado patrón de una manera totalmente gratuita es decir, ¿qué hacemos Luis en esta área de representación legal? pues le representamos a aquel contribuyente que se acerca con nosotros que estas autoridades le notificaron una multa nosotros valoramos, dictaminamos esa multa ese acto de molestia que están emitiendo estas autoridades para ver si es susceptible de ser impugnado recordemos que para ser impugnado un medio o un acto emitido por estas autoridades entonces tenemos determinados tiempos podemos asesorar a este contribuyente implementando el servicio de representación legal en la instancia administrativa a través de un recurso de revocación en la instancia del juicio en nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o incluso una demanda de amparo pero es muy importante que el contribuyente que tenga estos documentos se acerque con nosotros que nosotros lo podamos apoyar de manera totalmente gratuita si es fundamental porque desconocemos ese tipo de situaciones en las que tenemos un problema anti-hacienda y no sabemos que acudir o que hacer y decimos no pues es que hacienda siempre tiene la razón pero en muchas ocasiones una palabra clave el poder impugnar y si es factible o no es correcto precisamente por eso en esta área nosotros hacemos un dictamen que le presentamos al contribuyente analizamos ese medio o esa notificación esa multa que le están emitiendo a este contribuyente y determinamos en base a este análisis a este dictamen que nosotros hacemos en la delegación si es susceptible de impugnar que violación encontramos que vicio encontramos en este acto de autoridad recordemos que bueno la autoridad para molestarnos lo tiene que hacer de manera correcta si no lo hace bueno pues están los medios de defensa hay que ocupar esos medios de defensa y si la procuraduría los tiene en beneficio del contribuyente son servicios totalmente gratuitos y recordemos que todos los integrantes de la procuraduría de defensa del contribuyente son altamente especializados en esta materia y que están al servicio del contribuyente de un estándar de 10 casos digamos que llega ante la PRODECON ¿en qué número podemos hablar que siempre se reflejan algunas inconsistencias? en el sentido de recordemos que aquí el medio de defensa es elaborar el medio de defensa y lo va a calificar o lo va a dictaminar un tribunal federal en este caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el sentido de verificar la legalidad de ese acto entonces nosotros lo que nos corresponde es ver que ese acto cumpla con todos esos requisitos y lo va a calificar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de que el tribunal considere que es legal el acto y nosotros consideremos que no lo es todavía tenemos la instancia del juicio de amparo que lo va a resolver pues otro tribunal tribunal colegiado de circuito en el cual nosotros podemos implementar también este servicio de amparo para el beneficio del contribuyente en todas las instancias correspondientes pero todo tiene que ir adecuado a cada uno de los pasos para poder en este caso llevar la defensa del contribuyente es correcto es correcto precisamente la invitación es al contribuyente que tengan estos actos que se acerquen puntualmente con nosotros recordemos que el área de representación legal los términos son fatales en el acto de autoridad se señala cuánto tiempo tiene para impugnar entonces es importante que en cuanto lleguen se acerquen con nosotros para que nos den la oportunidad de dictaminarlo de manera adecuada y que sea en beneficio de ellos muy bien siempre incisimos mucho las direcciones donde está la PRODECOM para que se pueda acercar a todos los que nos están viendo y que tengan algún tipo de asuntos algunas dudas pues la PRODECOM lo puede asesorar y sacar de todas sus dudas claro que sí estamos en la 4ta Poniente 280 Segunda Avenida Sur los teléfonos son 961-614-30 o la delegación chiapas arroba PRODECOM punto go punto mx o mi correo personal felipe.herrera arroba PRODECOM punto go punto mx donde los podemos atender analizar este este asunto que les haya llegado tanto del vuelvo a repetir del IMSS Infonavit Conagua Secretaría de Hacienda y que sientan que están lesionando sus derechos que acuden con nosotros para que nosotros lo podamos analizar y prestar este servicio de representación legal Sí que es sumamente importante muchos que no no pueden acudir directamente a las oficinas lo pueden hacer también a través de un correo electrónico ¿no? Es correcto aunque aquí necesitamos que efectivamente en el área de representación legal firme la demanda el contribuyente entonces sí hay que acudir a la delegación presentar el dictamen pero el primer contacto puede ser a través de estas vías electrónicas y vías telefónicas Muy bien Es importante además recordar que un poquito de la representación legal siempre en materia fiscal es costosa es especializada y entonces bueno pues tienen la procuraduría a la mano para que puedan acudir estos contribuyentes Un servicio totalmente gratuito Felipe Herrera te agradezco mucho el haber estado con nosotros en este miércoles y te veo la próxima semana Claro que sí te agradezco mucho para seguir llevando este tipo de asesorías para todos los contribuyentes en el estado de Chiapas Gracias por ver el video ¡Gracias!